¿Qué es el artista que trabaja en el programa Muse? ¿Qué es el artista que trabaja en el Muse? Lo hacemos programando, planificando con los centros, trabajando en equipo, no es algo externo que llega y que te haga un programa específico, es una herramienta de trabajo, una metodología. Yo creo que eso tenemos que ser capaces de trasladarlo y sentirlo y poner en valor que a través del arte de otra mirada y de otra forma de trabajar podemos trabajar lo mismo y sacar otros elementos. También yo creo que de la reflexión es que tenemos que ser capaces de abordar el tema de la brecha digital. Es decir, todo el mundo ha hablado de la brecha digital, pero parecía que la brecha digital se formulaba siempre en el tema de los niños con menos recursos no tienen dispositivos. No tienen dispositivos y no tienen para muchas familias, no tienen ordenadores, no tienen tablet, no tienen más que el móvil para hacer, no tienen wifi, con lo cual estábamos hablando de dispositivos y de recursos. Pero en realidad en el fondo el problema más grave es que no hay habilidades en muchas de estas familias de trabajar y saber qué hacer con esos dispositivos. Con lo cual es parte de la formación o lo que se ha pretendido en este encuentro, de los tutoriales y todo el trabajo que se va a continuar, viene en la línea de lo importante no es el dispositivo, lo importante es qué hacer con ese dispositivo. Y yo creo que ese es el reto y lo que también desde el arte podemos ir trabajando, porque vemos niños, niñas que tienen muchísimas habilidades y lo que están haciendo son trabajos que no favorecen en nada y que están haciendo un trabajo súper individual. Igual, lo vemos mucho en Facebook y en todos los canales. Yo creo que en este marco es, sí, pero las tecnologías para qué, cómo y la brecha digital es algo que ha afectado a los padres y las madres si estaban o no preparados. Que era un reto también para los docentes que se ha puesto de manifiesto que algunos tenían las habilidades y otros también han tenido que reciclarse. Que también hay un reto todavía para hacerlo, igual que ha pasado con los artistas. Y en este marco tenemos que ver cómo facilitamos. Que tenemos en estos momentos cerca de unos 100 vídeos tutoriales a muchos niveles que han hecho muchos artistas y que eso es ahora mismo un potencial muy importante de trabajo para todos. Es decir, y que realmente lo que ha cambiado ahora mismo es el prisma de trabajo también en la fundación. Porque antes cada artista estaba vinculado a un centro, pero estaba vinculado a una comunidad autónoma. No nos hemos dado cuenta, pero ahora todos podemos trabajar en todas las comunidades autónomas. Porque podemos hacerlo vía Zoom, a través de los tutoriales, a partir del trabajo. Y buenas prácticas y trabajos que estamos haciendo en un sitio o en otro puede ser una estrategia para el resto de los compañeros. Con lo cual se nos abre un mundo de posibilidades, de interactuar, en donde no vamos a renunciar en ningún momento a lo que es la identidad de la fundación y del MUSE, que es el trabajo presencial, el contacto físico, porque nosotros siempre planteamos que es desde ese mundo del contacto, de la mirada. Y aquí yo creo que es enmarcar que no estamos hablando de distanciamiento social. Nosotros no vamos a apoyar el distanciamiento social, que es un distanciamiento físico. La distancia física tenemos que trabajarla, pero la distancia social es otra cosa. Hay que reforzarla. Mientras tenemos la mirada, mientras tenemos esa capacidad de empatizar, de poner un lugar en el otro, no hay esa distancia que nos separa como personas. Y ahora más que nunca tenemos que unirnos. Ese trabajo de que, por ejemplo, Natalia pueda trabajar en sus centros y poder proyectar a sus chavales trabajos que ha hecho Beatriz en Andalucía y que le pueda estar conectando con ella y viceversa, y que Alba pueda estar haciendo un trabajo en el que utiliza unas herramientas y pone trabajos de otros, lo que al final también al niño estamos abriéndole también mundos de búsquedas, de trabajo. Todo eso también yo creo que tenemos que ser conscientes que no estamos hablando de trabajar más, sino de trabajar de otra manera y aprovechar los recursos que están. No todo lo tenemos que hacer con todos los grupos, sino vamos experimentando con unos grupos una cosa, otros otros otro. Bueno, yo creo que este es el marco en el que estamos y la realidad es lo que vamos enmarcando, ¿no? Vale, bien. Vale. Cuando planteábamos en el programa Recursos Muse, ¿qué esperáis? ¿Qué son Recursos Muse? Sí. El Banco de Recursos. El Banco de Recursos. Vale. ¿Qué son Recursos Muse? ¿Alguien más quiere decir? Pues toda la metodología del trabajo, todos los documentos, algo que uno pueda hacer, todos los ejemplos que hay, la historia propia de cómo he ido evolucionando, eso te ayuda a situarse y avanzar un poco por ahí. Yo creo que todo lo que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, esto es un Recursos Muse. La experiencia de otros artistas es un Recursos Muse. El Centro de Recursos, efectivamente. Los centros escolares que llevan años con el programa son Recursos Muse. Yo creo que un poco, todo lo que nos aporte y nos enriquezca en función a la experiencia y la metodología del programa. La página web. Claro, eso, en ese sentido, los tutoriales, las noticias que se sacan de la experiencia que tenemos en otro sitio. Todo eso es Recursos Muse también para mí, ¿no? Incluso cuando te tomas un café con el artista y de pronto... Me también. Es un Recursos. La red que se ha ido construyendo, que hemos ido construyendo, que ayer me decía alguien, como que esto que me ha pasado a mí, que me voy a la Gomera y hasta me voy con un poco más de trabajo, como una sorpresa, decir, mira, he llegado el caso, hasta te podría... Bueno, no soy el único que le ha pasado, ¿no? Pero he llegado el caso, hasta uno podría planear, decir, mira, a mi pareja o a lo que fuera o a mí, me surge la necesidad de estar en otro sitio, por esto, por esto, por esto, y que hay una estructura detrás que te está ahí apoyando y ofreciendo trabajo en distintos lugares de España. Eso me parece pasiéndolo sorprendente. Llevamos varios años en ese sentido en el que, realmente, cuando Álvaro de Melilla comentó que él se iba a Barcelona, pues se incorpora en el equipo, en ese sentido también de recursos y de pertenencia, ¿no? Digo que, de cómo se va tejiendo. Bueno, yo creo que habéis reflejado bien todo esto. La clave para mí de los Recursos Muse somos las personas, digo que al final somos las personas que somos capaces de, con pasión y con convicción, reinventarnos todos los días y decir, se puede. Y yo creo que en estos momentos es más esa necesidad, que es también algo que vivimos y sentimos en lo que es la Red Muse, que hemos tenido siempre en ese trabajo con Portugal y en ese trabajo con otros. En la Red Muse a nivel internacional, y es posiblemente uno de los retos que tendremos que ver cómo mejorarlo, somos 13 países muy diferentes, con formas de trabajar, con sensibilidades, a veces de hacer las cosas o metodológicamente, en nivel general. Pero cuando vemos los vídeos de los niños y cuando vamos a ver las experiencias, al final yo siempre me admiro, me sorprende, me emociono, porque estamos haciendo Muse, estamos haciendo lo mismo. Y ese hacer es el sentido que pasa uno como acompañado en el trabajo, porque cuando hablamos de la Red, cuando Mercedes dijo que venía a trabajar a Galicia, enseguida viene de Portugal, es decir, que con Portugal también hemos establecido ya ese vínculo. De hecho, y aprovecho también, está el proyecto este que está trabajando, trabajando... ¡Ay, no hay nadie de Extremadura aquí en este grupo! Ah, vale, sí. La idea es, ahora, por el tema de la situación que hay, lo que se plantea es que centros y artistas de Extremadura se conecten con centros y artistas de Balajoz, que es lo que tienen más cerca, por proximidad, y de Galicia, y se puedan hacer intercambios, videoconferencias y trabajos entre los niños. Eso que antes nos podía asustar, porque antes, ¿qué planteábamos? Tenemos que coger un autobús, tenemos que conseguir los permisos de los niños, estos niños es muy difícil que los padres les den los permisos. Ahora es, el COVID nos ha permitido, a ver, no nos ha quedado más remedio que crear plataformas online rápidas, y es ahora que tenemos algo a nivel tecnológico que nos puede permitir hacer esos encuentros, verlo y hacer ese trabajo colaborativo. Y eso, al final, significa que vamos aportando. El trabajo en Canarias, que yo creo que al final también habrá que ir realizando, es, en Canarias, en el trabajo en las islas, es, al final, en La Gomera, tenemos dos centros, que llega a ser una cosa muy endogámica, si no se sale. En otros tiempos, hacíamos los encuentros y los días muses, y cada año nos juntamos en una isla, y juntamos 500, 600 niños, a partir del proyecto de escuelas de acera que tenía la consejería. Bueno, con la crisis, todo aquello se pierde una parte, y es difícil. Pero hoy en día podemos conseguirlo. Y con esto hablo también otro reto, que no hemos hablado, yo creo, en todo el tema, es, no vamos a renunciar a nada de lo que es lo propio del Muse. Entonces, es, tenemos que hacer el día Muse del Centro, y vamos a hacer el día Muse por comunidades autónomas. Pero igual que lo hemos hecho en el confinamiento, y hemos hecho la idea de todos pintamos, y al final, bueno, se ha hecho un trabajo en el que le pedimos a los niños, y cada uno fue aportando. Digo que sí que me gustaría que habláramos de ideas para ver cómo podemos hacer estos días muse. Pero es que, que no me lo he planteado como viable hasta que no hemos tenido este encuentro. Nunca hemos hecho un encuentro a nivel estatal, a nivel nacional, de los niños muse. Porque era inviable. Pero es que ahora lo podemos hacer. ¿Vale? Porque ayer me contaba a Josechu que estos días se ha estado viniendo, y en algún momento veía que estaba muy cansado, porque él ha tenido, durante el encuentro con el proyecto que le está desarrollando en Perú, ha tenido tres videoconferencias. Tiene un proyecto de comunicación con Perú, en el que ayer me decía, ha estado conectado 800 chavales, y hemos estado haciendo un programa de alfabetización en inglés con comunidades rurales con tal y cual, 800 chavales. Si eso se está haciendo desde un soporte en Perú, que a la fuerza parece que tecnológicamente es más difícil, nosotros podemos hacer un encuentro virtual de 800 chavales. A ver, tenemos que ver cómo. Pero, bueno, tenemos la capacidad de hacerlo cada uno y el trabajarlo. Entonces, bueno, pues también nos habla de hacer el primer encuentro nacional o estatal del programa Muse. ¿Vale? Pero que además que podemos conseguir que en ese encuentro haya autoridades, haya artistas, porque cuando tú a alguien le dices, para cinco minutos y dime algo, y no tiene que haber desplazamientos, permite. Digo que yo creo que toda esta revolución en lo bueno y en lo malo que ha traído la pandemia también nos permite hacer las cosas que no se denuncia nunca la parte presencial. Entonces, bueno, del tema este de los días musel, ¿qué ideas que se os ocurre? ¿Qué creéis que podemos poner en ese saquito ahora como para compartir o hacer? ¿De esta tarde o por comunidad? ¿De todos? ¿De todos? Sí, claro. Digo que ahí ahora es... Yo lanzo la idea, bueno, ¿qué recursos tenemos para poder hacer estos encuentros, no? Imagino que se harían a través de una red tipo Zoom, Meeting o algo así. Sí, que si son de pago, son muchísimo mejores, tienen más calidad, aceptan muchísimos más integrantes en la reunión. Más duración. Duración. Sí, sí, porque eso de ver las caritas es súper bonito, es decir, ya que no se puede ver de otra manera, es bonito, ¿no? Sí, incluso se puede hacer. Tiene muchas posibilidades, he hecho actuaciones para 500 personas en el confinamiento a través de Zoom y teniendo un realizador y entonces se me lo veía a mí y la persona con la que yo estaba hablando. O sea, ahí va papá. Va a todo y tanto, o sea, que tiene posibilidad a la hora de plantear una conversación entre varios niños, o sea, entre ahora o la esta, no sé, si alguien... ¿Los dos? ¿Y otras dinámicas de... Sí. O sea, que puede ser participativo, aparte de ello estar haciendo, si se plantea una especie como la manualidad, o lo que sea, también, aparte, puede ser algo de teatro, algo que hable uno, habla otro, habla... O sea, puede dirigir, bien dirigir. Sí, claro, una gran variedad. O delante. Una gran variedad, no sé, en poco tiempo, cada uno pueda hacer un pequeño número, o tener al mismo tiempo vincular a los niños también, porque eso que dices es verdad que yo he estado también en encuentros con mil personas, dos mil personas, y de repente está... uno pone la cámara y se olvida porque es tanta gente que no... Pero la persona que va dirigiendo el encuentro, de repente enfoca las cámaras, ¿vale? El instinto que enfoca, entonces alguien que cree que nadie lo está viendo, de repente aparece, y otras cosas muy interesantes. Yo, llegamos a hacer con personas mayores, María y yo, que llegamos a una escuela municipal, donde tenemos desde niños hasta abueletes y abueletas, como era la semana de los mayores, estaban confinados y eran los que más parecían, hicimos un cabaret, una revista. Y entonces cada abuelete que les costaba implicamos a los nietos para que les grabaran cuando... Entonces, por ejemplo, una abuela cantaba una canción que le cantaba a su madre cuando iba a coger arriba. Otro, una cantaba una copla porque le gustaba la copla. El que más así era la poeta era el que presentaba y le decía una poesía. Y hicimos una cosa en 26 minutos y el ayuntamiento lo compartió con todos los abuelos de la ciudad. Entonces, eso adaptado a los niños, ¿no? Que podamos compartir. Desde cuando no hay una revista, teatral o... Revista porque es en variedad, o de variedad es... Bueno, el modelo de magazine que hicisteis en Melilla, ¿no? Ah, pues eso. Digo que... Si lo queréis contar... El formato es totalmente para hacer el tipo magazine. El formato está ahí, ¿no? O sea, es como verlo ya. La otra lo hicimos. Una parte, teatralizada. Como si fuera un periodista dando una noticia y luego había una escena, ¿no? Pero en este caso es que se puede pasar el formato. Pues entráis en el canal de YouTube de la Fundación y encontráis Día Muse Melilla 2019... ¿19? No. 18. 2018 y es el... Era los 20 años de la... Estábamos de cumpleaños del programa Muse. Sí. Y... El Magazine Especial. El Magazine Especial por los 25 años del programa Muse. Y es un formato en el que realmente los presentadores sean los niños, con lo cual es alguno de los que estés trabajando el tema de teatro tendríamos que trabajar para que hubiera presentadores para que además es como que en cada comunidad autónoma para el encuentro nacional haya un presentador, alguien, que luego coordinamos a esos niños también para ver cómo se va a hacer esa presentación y a partir también de ese realizador, como tú dices, luego va entrando uno a otro. Era como conexión directa. Había un presentador que era el que llegaba toda la directa o sea, el que presentaba todo y va dando conexión, damos conexión con el colegio mediterráneo, damos conexión y en cada colegio era un profesor que decía pues en este colegio para celebrar era muy preparado no sé cuánto y salía. ¿Qué pasa? Que nosotros como eso fue en un sitio concreto era crampa porque la grabación del profe ya estaba grabada anteriormente y la actuación era en el escenario pero ahora sí que se puede claro, entonces podemos ver cómo se puede hacer en algún caso que a lo mejor hay centros que dicen no tengo mucha cobertura no es estable digo como nos ha pasado aquí que queríamos grabarlo en streaming y trasladarlo pero al final hemos visto que la cobertura del wifi no permitía dar la calidad vale, pues podemos tenerlo ya grabado y no hacerlo falso falso directo ¿no? que decías pero a lo mejor también se puede tener los falsos directos como una cortinita de transición que los artistas a lo mejor aparezcan con maquillados también se puede poner un vídeo pequeñas cosas cortas de un minuto de transición una ventaja que descubrimos claro nosotros pensamos que esto lo podía hacer en la escuela de teatro con adultos ya también con llegamos a hacer nos tuvo como la que hicimos entre meses de terro antes impensable antes hacerlos cada uno en su casa y lo bueno de ahí es que como fue de la mañana el texto lo tenías ahí más o menos te lo habías leído tenías una confianza no es como cuando sales a escena que a mí me gusta más evidentemente pero tienes el riesgo pero al tener ahí tienen como más seguridad incluso truquitos como que en el día noche que hay un momento que de un ataque a uno es que tiene un vaso de agua y la del otro lo de la truco de la noche cuando tenías lo aplicaba bueno es que ahí ha habido un estudio importante en el confinamiento por parte de un grupito de magos que tenemos de cambiar el escenario porque el escenario en un principio era así y ahora era esto entonces la magia ya nacía de aquí arriba de aquí de aquí o sea tenemos todas esas cortinas que nos valían para hacer cosas que a los niños era asombroso como pasarme tú un objeto visible que yo te he hecho creer que tienes y al dármelo hacer así y tenerlo y las caras de la gente era como si vean magia y tú dices leche me curra un pedazo de juego que hago luego con ese objeto que no he puesto esa cara incluso un culo a sal de chocolate con una vela o sea simplemente al soplar el niño y soplar yo por la vagina y que se apague la cara del niño era un mirador y yo me he hecho que no me ha costado nada soplar yo pero no es otro juego si no entonces que tienen muchas posibilidades hacerlo mi pregunta esto sería si se hiciera de esta manera sería en el centro los niños o los niños conectados desde su domicilio bueno ahí hay más problemas claro hay que ver la realidad pero es habrá niños que estén en el aula habría que hacerlo desde el aula y si estamos que hay algunos algunos de estos que están en su casa pues también se podría hacer entonces sumaría que también aprovechamos ya que se suban los padres más y que puedan salir también colaborar que muchas veces bueno muchas veces se quedan fuera de la actividad solo están como asesor y no estaría mal tampoco que si alguno quiere participar en algunos días un museo ya están participando porque en el colegio podemos encontrar grabaciones con padre sí sí pero que de esta manera creo que también tiene la vergüenza de que hay una cámara porque la vergüenza de la cámara es que se puede perderla pero también ganas que no tienen la gente delante entonces no sé yo cuál de las dos vergüenzas ganará más y entonces creo que gente que a lo mejor no se atrevería nunca a subirse a un escenario delante de la cámara sí se pondría porque hay personas que tú le puedes pedir que no lo haga en directo sino que lo grabe y te lo va a mandar cuando lo haya hecho y es que a gusto entonces claro vale pues entonces digo que como yo creo que como recurso también para esta idea que tenemos que trabajar de tejer de trabajar de enredar es decir en el fondo y por eso también el encuentro lo que trabaja es el programa Enredarte es que lo que estamos trabajando es el doble sentido de trabajar en red desde el arte vale y intentar enredar guiar buscar complicidades para hacerlo entonces partimos de que sí que es bueno que seamos capaces de demostrar que nosotros ya nos hemos enredado y que ahora el reto es vamos a hacer los encuentros por comunidades autónomas y bueno nos vamos a ir planteando que para el mes de junio final de curso vamos a hacer un encuentro a nivel nacional en este marco la fundación podría el soporte técnico veníamos un poquito con los que tenéis más experiencia como el hacerlo vale para que podamos establecer un foro de ochocientas personas en personas veremos para irlo viendo y que luego todo eso se quede en la grabación que se pueda luego implementar en los centros igual a mí una cosa que me parecía muy interesante dentro de este formato que está muy ajustado a la realidad pues me gustaría que si en los centros que fuera posible en los espacios que fuera posible se trabajaran composiciones grupales del espacio eso se hace tanto desde artes plásticas como desde danza o desde teatro o sea composiciones grupales del espacio con cierta distancia pero a la vez esas construcciones de mucha gente tienen forma y y quedaría muy bonito y daría imágenes del exterior si es que se puede en los centros me parece que tendría dos ventajas es como ir o sea no quedamos totalmente en lo que hay sino ir abriendo ventanas quienes puedan vale pues eso me parecería que sería como como una parte que había una parte importante quien pueda hacerlo no sé si no sé todos los centros pero yo trabajo con una vez eso y además cosas muy bonitas con más movimientos con menos movimientos prácticas simplemente con posiciones espaciales de los niños en espacios abiertos en parte que está cerca la pantalla que está cerca y esto tratado bien con imagen con zoom eso queda muy bonito y para mí es muy importante que esa presencialidad que a nivel dice y es que necesita el arte y que no se puede perder pues que aparezca literalmente en espacios que los vale para que no nos quede mucho tanto como de la burbuja del ordenador que no está acá detrás algo también que ya se ha hecho mucho pero es verdad que motiva y funciona mucho es lo típico de una pequeña colaboración muy sencilla es que al final eso siempre 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 funciona pero te une o sea que mis niños de Melilla vean que los niños de Galicia están bailando la misma canción que ellos les motiva y luego es muy sencillo de montar porque simplemente es una canción para todo el mundo igual y manteniendo las imágenes el modelo que hizo Pedro en el vídeo que él plantea una coreografía y al final juntó a 87 personas y se ven las imágenes de cada uno igual que ese lo que utiliza también muchas veces en Melilla lo mismo que hacer una canción y que cada uno cante un pedacito y que de golpe veas todo un colegio cantando un pedacito y otro y otro y otro y otro y quedan muy bien son las más ajustadas distintas porque desde el punto de vista lo que yo planteo es más espacial es tomar el espacio público y visibilizar el espacio público y a veces eso puede ser el espacio público privado pero crea un relato común desde la canción en Melilla por ejemplo cuando lo hemos hecho nos vamos los colegios nos vamos a diferentes sitios de Melilla y entonces luego quedamos bien porque más hay imágenes diferentes los niños diferentes están a mí pero es verdad es que es un es que es un y a nivel a nivel nacional es muy sencillo de hacer porque cualquier artista le inventamos algo decidimos una canción en común todo el mundo se lo enseña lo pueden hacer incluso a la autoridad después de preguntar el tutorial y se la aprende todo el mundo y eso sí que es la cara y la cruz de eso para mí la cara nada es positivo las dos cosas negativas lo bueno es que si tú te equivocas esa que la grabas y grabas la otra cuando la haces en el teatro lo bueno es que si te equivocas aprendes del error lo incorporas y resuelves que son dos cosas que son dos cosas que tienen su cara y su cruz que no tenemos que perder que yo siempre luego digo eh momento también el director lo que es me equivoco se equivoca al niño no pasa nada equivocarse está bien porque luego aprendes si pero con la grabación también lo puede hacer porque cuando salíamos salíamos a la calle íbamos cronometrados por ejemplo en una mañana grabábamos un cuadro entero le dábamos al centro la escaleta y decía tercero A tiene que estar a las 10 y 20 en la plaza de armas a las 10 y 20 en la plaza de armas no sé dónde entonces lo grabas no tienes el tiempo y entonces sí que es un poco es grabación pero es directo es local no pasa nada no hay repetición o sea yo voy a llegar tengo 15 minutos para llegar al parque Hernández que tú ya grabamos y yo me voy a ir tú vas a volver al colegio tipo excursión pero yo voy a ir ahora a la plaza de armas que me está generando otro grupo y grabo no tengo 10 minutos o sea tengo 15 minutos para grabarte y moverme entonces si en ese caso es así es un directo es un directo grabado si 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 bailas una vez y me voy a ir al directo y luego se ve de todo yo creo que es tenemos claro digamos como propuesta que lo asumimos que lo hacemos posiblemente a ver digo por buscar una idea a fuerza lo de hemos hecho el todos pintamos el año pasado a lo mejor este año un poco la idea de todos contamos digamos de contar de contar historias que a lo mejor a ver aunque usemos la parte de música y danza bien pero a mí la parte de narrativa creo que nos puede ayudar a que se incorpore mucho más lo que hablabais de administración o equipos directivos porque pedirle a un director general de una consejería o un alto cargo que haga una coreografía va a ser difícil pero pedirle que de un trabajo de texto que hemos hecho diga una parte como el trabajo que veíamos en Aloe Vera que era sobre un poema creo que era de Benedetti pues es muy bonito porque a cada uno le dices entonces bueno es un poco como el día del Quijote cuando se hace la noche hay que cada uno y también es un poco un sentido de pertenencia para algo entonces bueno digo que por ahí podríamos ir explorando cómo hacerlo yo estaba pensando si pudiéramos lograr algo así como un manifiesto de los niños muses y que eso se vaya trabajando yo la pregunta que me haría es chicos, chicas ¿cómo les gustaría que fuera la escuela o cómo les gustaría que fuera la educación que están recibiendo? no sé si eso es un arma doble filo pero es lo que se me ocurre a mí y si tuviéramos una cantidad de respuestas y eso se pudiera pudiera tomar una forma específica en un texto y que eso después también se comparta que a lo mejor sea un inicio de una campaña de estas que se firman por internet ¿no? eso es un trabajo de change.org o alguna de esas cosas a mí me parece que un trabajo que nosotros hemos utilizado como recurso ¿cómo te gustaría que fuera de la escuela? y eso es una improvisación que seguramente ya te están y ahí sale como a ellos les gustaría que muchas veces se van a hacer lo que luego los maestros pues eso es lo que a imitar lo que ven a veces no es como lo que gustaría sino la referencia que tienen ¿no? y a veces no pero eso sí que ya se haría más de un encuentro ¿verdad? estoy pensando que esto puede durar 48 horas seguro porque es un maratón por dimensionar estamos hablando que el año pasado en el programa no se hubo implicados de forma directa y continua durante todo el curso escolar 38.280 tantos niños ¿vale? más de más de ha dicho todo el tema entonces bueno que tendremos que dimensionar yo creo que tampoco tenemos que venirnos muy arriba digo que tenemos tiempo para hacerlo porque estamos hablando de hacerlo hacia el mes de mayo junio a ver la idea que estás planteando digo la idea esta de realmente de ver qué es lo que plantean los niños encaja con lo que es la idea fuerza que queremos trabajar este año ¿vale? ¿sabes que la idea fuerza que está en la programación que bueno he comentado ahí que la tenéis ya en la web y está todo va un poco en la idea de los retos quieres trabajar desde el museo a nivel emocional pero a partir de no es distancia social es solo distancia física ahí ahí estamos como que no moví nuevo y no se me apagaron tiene vida propia un dilema un dilema la voz pero él ha decidido que es alta bueno la idea fuerza no es distancia social es solo distancia física marcarlo como trabajar desde la parte nuestra emocional y la parte que pueda aportar el arte y la creatividad para superar las situaciones de estrés que ha generado el COVID y eso lo hacemos desde la aceptación de la diversidad como riqueza partiendo de que queremos incluir ahí en ese estar hay distintos tipos de familia distintas realidades a nivel económico distintos territorios distintas sensibilidades incluso de los artistas y habéis ido hablando cada uno tiene incluso una terminología a la hora de hablar sé que ha habido algunos debates de decir de cómo denomina uno a unos niños o a otros unos centros pero todo eso son matices o puertas que se van viendo esa diversidad siempre es una riqueza que nos hace replanteando y la participación activa como reto la participación activa de los niños y niñas y en esta participación activa el hecho de que se plantee que realmente a los niños la pregunta y que sea un eje no estamos hablando de una nueva normalidad estamos hablando yo creo que lo hemos repetido varias veces durante el encuentro es que la realidad ha cambiado este mundo ha cambiado que estamos ya en otro paradigma no sé si la palabra paradigma es muy grande pero es distinto y es que todo esto que nos ha removido ya ha llegado para quedarse es decir cuando veía los vídeos estos días de los tutoriales a mí me venían muchas sensaciones muy bonitas es decir porque en los momentos duros y difíciles cuando hablábamos hemos hecho también un parón en lo que era el programa en nuestro trabajo para decir qué tal estás cómo estás para hablar para encontrar nos ha ayudado todo el trabajo que se ha visto en las ventanas digo todo eso lo que hablaba era que por encima de toda la confrontación y tal las personas lo que quieren es comunicarse trabajar juntos en este momento el plantearle a los niños en esta nueva realidad qué quieres que te aporte la escuela qué modelo de escuela y que eso se incorporara en las actividades que hacéis cada uno de los de los artistas y con el material que se vaya elaborando poder ir trabajando al final hacer el manifiesto que lo hemos hecho en otros temas aquí podríamos contar también con apoyo porque lo que se trata es como de enredar de trabajar en red por ejemplo nosotros estamos vinculados en la fundación también con el trabajo que se hace desde la plataforma de organizaciones de infancia que trabaja todo el tema de la participación y todos los programas también de empoderamiento de los niños y niñas y yo creo que desde ahí podría ser un altavoz muy importante a la hora de transmitir qué es lo que esos niños dicen en sus manifiestos yo lo puedo comentar ahí en la comisión que tenemos de educación que además nos vemos virtualmente esta semana y plantearles que realmente si esto les vendría bien no nos daría tiempo para el día de la infancia de este año para el mes de noviembre pero posiblemente estos materiales lo trabajamos y para el día de la infancia del año que viene podemos tener este manifiesto y todo este este trabajo igualmente sería por lo menos a mí me gustaría que no se pierda la identidad muses diría que somos niños muses y nos gustaría esto nos gustaría esto nos gustaría esto porque hemos vivido tal cosa tal cosa y tal cosa en el programa muses entonces nos animamos a pedir esto y a solicitar esto otro me gustaría que esté un poco siempre tener presente algo que el programa muses es decir la fundación desarrolla muchos programas ¿vale? el RedArte es un programa más la clave el muses es la herramienta y la metodología de trabajo no confundamos digo porque en algunos territorios en TACA uno hace las formas de una manera trabaja pero siempre yo creo que lo que es importante es marcar nosotros trabajamos desde esta perspectiva de metodológica desde este trabajo y eso es una seña de identidad de trabajar desde otra mirada y desde la educación desde otra desde otra mirada porque no es un programa que hago es todo un estilo de trabajar y eso yo creo que lo que pueden y el matiz por ejemplo estamos en la escuela y si me aludan también la muses que en algún modo yo creo que saldrá pero quizás sí que es una seña en Italia el trabajo en el arte el arte en la escuela porque eso sí es un movimiento que es amplio no solo del muses sino que se cruza con el muses otras cosas y yo creo que alguna o sea que es la escuela y el lugar del arte en la escuela ahí van a hablar si han tenido muses van a hablar de esto pero pueden hablar del profesor de plástica si han tenido uno bueno o de alguien que conocieron fuera la seña de identidad digamos que yo creo que lo que estamos ahí es enredarte es decir la idea de enredarnos desde el arte y crearnos desde el arte lo que estamos aplicando es que esta forma de trabajo tú la apliques al desarrollo de los derechos humanos al trabajo con las familias a la educación y cada una decida que pero que no olviden que es el arte y a ver la metodología muse la que te está dando y no perder el sentido de que te entiendo por eso digo que aquí lo que yo planteo de otras plataformas que nos pueden ayudar no es para que te puedas diluir sino que ellos no salían de amplificador del trabajo que se está se está haciendo yo creo que además que esta línea se puede trasladar en estos momentos también al ministerio todo el tema de derechos sociales de agenda 2030 y se les puede hacer llegar no solamente a ver porque al final trabajas en el ámbito educativo pero pero tenemos que tener muy presente que realmente lo que estamos haciendo es un trabajo de derechos y estamos haciendo un trabajo también vinculado a lo que son los objetivos de la agenda 2030 también implicar buscar que se comprometan y que todo eso pues tenga una amplia difusión creo además que tenemos también algo muy importante es tenemos yo creo una red a nivel de comunicación de medios de comunicación que conocen y que saben y que podríamos también utilizarlo a la hora de promocionarlo cuando el otro día hablamos de la importancia de los voluntarios de las personas voluntarias es que en estos momentos en la fundación hay 347 voluntarios digo porque además los compañeros de cierta este año tenemos 30 y tantos voluntarios nuevos digo de personas comprometidas que se han puesto en otros territorios nos cuesta más pero que al final cada vez que un voluntario una persona comprometida a través de sus redes sociales va difundiendo también lo que estamos viendo es difundiendo y trasladando este mensaje de otra realidad otro modelo desde el ámbito educativo y yo creo que eso es muy importante a la hora de aportar es decir que todos tenemos que irlo trasladando por otra cosa que yo creo por abordar hay un tema de cómo conseguir y qué recursos tenemos que utilizar para trabajar con las familias que lo hemos tocado un poquito antes es cuando hablamos de familias lo que tenemos que hablar es cómo desde el espacio de normalización de la escuela y de los niños con los que estamos trabajando podemos acceder a esos adultos y que hagan un parón también para hacer ese trabajo necesario de valores de trabajar desde lo grupal de sentir ese espíritu de pertenencia y cómo podemos ir trasladando cómo llegar a las familias y que llegar a las familias al final es llegar a los adultos pero que no sientan que sientan realmente que ellos tienen que participar activamente en todo lo que está ocurriendo en sus niños y con este marco lo que estamos haciendo para los niños básicamente aunque el niño es el actor el que está en el escenario y luego los padres participan lo ven y pueden hacer alguna participación ocasional pero podríamos organizar a modo de un encuentro un formato con las familias vosotros sabéis qué familias se han ido implicando en cada centro de lo que estáis trabajando podríamos juntar algún grupito que se apuntara y a través de alguna de estos de Zoom digo que al final yo creo que Zoom es lo que casi todos hemos estado utilizando más pues puedan contarnos es decir vamos a hacer un encuentro en el que cada uno ponga también en valor a lo mejor más que una actuación una reflexión de qué creen que a través del programa y el trabajo se ha conseguido digo que eso es algo que no hemos hecho y que a lo mejor ahora a lo mejor para motivar a los padres que se conecten o sea si tenemos un grupito de padres que nos pueden hacer algo genial pero también podemos como de anzuelo claro la clase de esos chavales por ejemplo montamos algo y entonces a tal hora les mandamos el enlace para que entren en Zoom y vean esa actuación a raíz de esa actuación luego plantean una reflexión entre todos además yo creo que ha habido un cambio en ese sentido porque antes yo te hablo como madre como familia yo por ejemplo por tema de conciliación familiar no podía ir al centro a hacer ciertas actividades con mis hijos pero ahora si lo podemos hacer porque como es online entonces yo creo que eso también nos ha cambiado un buen chip y nos ha dado la oportunidad de poder participar activamente con nuestros hijos y así es como lo he sentido yo y antes sentía que le digo voy como la loca tengo mil cosas y a través del confinamiento de todo esto pues ya he estado en contacto con profesores con el centro ha habido una conexión entonces yo creo que esa conexión que hemos tenido todas las familias la tenemos que aprovechar para hacer algo y que conozcan el programa y que realmente que es lo que queremos yo creo que que podría ser muy motivador a ver que cada uno dentro de su centro y de su ámbito de actuación identificara a aquellas personas estamos trabajando durante todo el curso con esas personas con esos adultos con los cuales lo que se trata es de ver quiénes son los que quieren hacer como un poco de embajadores para ese encuentro que podamos hacer de padres y madres pero que puede haber abuelos digo toda esta gente en el que ellos también reflexionen sobre qué se aporta desde la metodología MUSE y una forma también como que de enredar de participar que al final lo que vas creando es conciencia de lo que está ocurriendo y de estos nuevos modelos y metodologías que lo que hacen es que nos permiten hacer un trabajo mucho más activo en donde frente al trabajo más individual de yo que se hace a través de redes sociales es decir que es el yo el conmigo vamos viendo trabajemos más en nosotros ¿no? y en el que bueno un sentido que nos puede dar después en un futuro digo porque también no tenemos que renunciar a soñar yo a ver como este encuentro yo creo que está siendo tan positivo se está generando tanta energía de trabajo y como que me atrevo a soñar digo pues que es que podemos trabajar en lo que puede ser un proyecto de escuela de familias ¿vale? sobre la metodología y entonces estamos enlazando con otro tipo de trabajo ¿no? si además el online da la oportunidad de eso familia porque no todos los padres viven juntos o sea claro y realmente da la oportunidad de participar familia lo que cada uno elija como familia ¿no? o sea pues yo que sé yo me paso el día con mis abuelos pues sabes que no que no sea la madre o el padre que pueda ser pues el núcleo familiar ¿no? que 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 cada uno y da la oportunidad porque como es online con padres separados padres separados que vayan en una ciudad la madre en otra y da la oportunidad de que se unan en ese instante en relación a un tema con el hijo efectivamente y da la oportunidad de que se vea que los abuelos que a lo mejor están en otro sitio también se conectan claro porque normalmente familias de padres separados madres pues es complicado por ejemplo vio con el padre vio con la madre y es que en mi caso sería fantástico porque el padre de mis hijos está totalmente implicado y ahora la que él aún está se puso con ellos y la que me gustaría a mí estar implicada soy yo en este caso entonces si puedo acceder a algo online y ver la escuela a ver que se trabaja es que yo creo que eso lo tendríamos que bueno pues entonces lo asumo un poco también digo como recursos y otra otra propuesta también digo por ver un poco a ver todo esto tenemos que luego pues conseguir para hacer estas cosas implicar a las administraciones a todo el tema de realmente trabajar en red implicar que sea un trabajo muy colaborativo estamos trabajando en estos momentos del programa MUSE en 12 comunidades autónomas de forma efectiva y real con los convenios y también tenemos que trasladar a la administración en qué medida para hacer este encuentro de familias y tal pues que también se impliquen participen y puedan aportar esas experiencias que se están haciendo digo que todo esto ahora es empezamos y vamos viendo otro tema es esencialmente sobre el tema de la de la formación y capacitación de los artistas es el recurso más importante en el programa Enredarte pero digo porque estamos viendo cómo enredar pero en todo el trabajo que hacemos para aplicar la metodología al final son las personas los artistas los técnicos todos los que están vinculados a personas de la fundación vale sí que hay un momento de reflexión en el que tendríamos que ver cómo cuidamos la formación vale en estos años en lo que hemos conseguido llegar a muchos sitios ampliar centros vale al final cuál es el problema que hemos tenido es que cada vez hay más gente que quiere participar que quiere comprometerse que quiere entrar con lo cual necesitamos incorporar más profesionales más artistas para el programa pero que no hay recursos o apenas hay recursos para poder hacer la capacitación a la formación pues el año pasado empezó Alba a ver pues tenía un currículum y tal empezó en el programa de derechos humanos fuimos viendo pero apenas tuvimos porque no puedes hacer un trabajo muy extenso como este modelo de formación no puedes replicarlo en todas las comunidades con los recursos que eso conlleva y al final terminas haciendo como mini cursillos que son de cuatro o diez horas que te queda un bueno hemos empezado pero al final te quedas con hambre ¿sabes? porque si es un picoteo pero no avanzas entonces sí que estábamos viendo algo que se planteó en la red internacional hace tiempo lo plantearon básicamente Alemania de crear y hacer una formación específica de artistas a través de algún máster alguna vinculación con las universidades a ver esto genera mucho a ver hay que ajustar muchas cosas para que no sea al final hago algo en el que se pierda la identidad de la acción pero a lo mejor en estos momentos sí que es bueno que aquellas personas que lleváis tiempo y hay una parte que se pueda hacer vía online podamos hacer tutoriales formaciones online contando la experiencia que distintos artistas con distintas sensibilidades puedan ir aportando y que eso permita lo que es para generación generar nuevos profesionales y capacitar en todo el tema el irlo aportando ¿vale? aquí el tema sería por un lado el conseguir de alguna universidad que como tenemos convenio ahora mismo con bueno con la autónoma que es donde estamos realizando la actividad pero tenemos convenio con la con la Complutense con la R. Juan Carlos en Madrid con la Universidad de Estancia que también digamos que bueno eso permitiría también otro tipo de trabajo pero con la facultad de con la Universidad de Extremadura y con la Universidad de Cádiz que tenemos muchos convenios con Granada pues ver un poquito en el marco de quién podríamos desarrollar y empezar a experimentar un poco la idea que esto es un trabajo a largo recorrido pero que ayudará un poco en el que sería siempre algo en el que los que lleváis tiempo en el programa podáis aportar digo un poco estos modelos para aportar y que sea algo que también de cara después a en el futuro tengamos también una base de profesionales que están formados y que tienen muy claro el sentido del arte como elemento que permite trabajar la cohesión social como un poquito todo lo que estamos planteando dentro de la metodología porque se están generando creo yo en estos momentos a nivel de las universidades muchos trabajos desde el tema de las artes y yo creo que sería bueno poner en valor los 20 años de trabajo y bueno desde esa experimentación no sé cómo lo veis yo me parece genial siempre claro yo la única experiencia que conozco lo que he contado antes de la universidad de Valencia que formaron el proceso pero yo también lo primero que me ocurría es que aprovechando esa infraestructura o ese ese la gente se tiene con las universidades para hacer a lo mejor tipo escuela de verano durante un periodo más largo que allí gente que lleva una cosa que me ha gustado mucho de aquí que se puede desarrollar más es que hemos ido aportando cosas prácticas de nuestra experiencia a lo mejor enfocar una escuela de verano con la gente que más lleva tiempo o que tiene una experiencia muy potente en ese campo yéndola en un tiempo más largo que dos días tipo escuela de verano por el escuelas de verano por coger un concepto y el espacio de la universidad te puede permitir tener esa infraestructura eso no quiere decir que dentro de esa escuela de verano se vincula también a la universidad haciendo una clase más teórica para situarte sí pero que a lo mejor el tema de de algo factible organizar una escuela de verano con la universidad puede dar pie a que sea donde podamos gestionar porque también para plantear todo lo que podía ser un máster o un algo a nivel artístico tenemos que trabajar mucho entonces bueno me parece genial lo del tema de una escuela de verano que pueda ser como un laboratorio en el que podamos reflexionar trabajar aportar y todo esto y lo viendo en el que invitemos también a compañeros de la red internacional en distintos países ir aportando digamos que ahí podríamos verlo también podría haber una escuela de verano para los niños muse y adolescentes muse ese espacio creo que sería de muchísimo potencial y tener a los chicos en unas especies de vacaciones vinculadas con el arte y con la formación de valores y la creatividad y este espacio de la universidad sería maravilloso para una cosa así o buscar espacios en distintos sitios de España que hay pienso yo muchísimo las mismas escuelas a veces podrían funcionar como un lugar donde se reciba gente que viene medio de acampada pero bajo techo y eso sería de muchísimo potencial y también sería una oportunidad más de trabajo para nosotros en una época donde tenemos que vivir de los ahorros yo una experiencia junto con María Colomés mi compañera de trabajo que hicimos un par de años pues en una escuela de verano de teatro pero a la vez lo vinculamos con las bellas artes y venía Alma que es esa artista que hacía muchos años en artes plásticas entonces hicimos dos años y como era el medio de la naturaleza y eso conecta con una de las cosas que estamos incorporando ahora entonces el primer año trabajamos el sueño de una noche de verano adaptado pero como bien sabéis pasa casi todo en el bosque entonces se fueron utilizando todas las las cosas que había en el bosque para construir la escenografía etcétera eso también porque no teníamos muchos medios no eran todas las obras teatro pero la mayoría y era en un sitio que ya era un campamento que estaba montado en medio de la naturaleza en cuenca y utilizábamos también unos monitores del campamento para que no estuviéramos o sea los artistas nos dedicábamos solamente al arte no a cuidar a los niños cuidar a los niños había unos monitores de apoyo porque si no no íbamos a los que íbamos a hacer a transmitir y el segundo año hicimos el bosque historias que pasan en el bosque capelucita etcétera etcétera todo eso diferentes artes bueno en este caso fueron dos y alguna más que tuvimos que incorporar por ejemplo había un niño músico y la banda sonora del espectáculo en medio del bosque dejó los niños músicos que había pero no lo habíamos planteado surgió allí porque había niños músicos y se llevaban su instrumento sin querer generamos ahí un par de años lo que pasa es que nosotros dos nos venía no teníamos los medios y tal y luego la gente no podía pagar lo que a lo mejor eso podía valer tener tantos artistas pero bueno como idea como experiencia nos pareció yo creo que o sea que pensar en las escuelas de verano tanto para nosotros nosotras como para menores o jóvenes a mi me parece como un vamos como que decíamos ayer antes de que se fueran gelas manchanos normal ¿no? estar ahí yo creo que siempre enriquece y es como una tíldora de ganas tremenda y de hacer pero creo que o sea que si soñamos tenemos que soñar también a lo grande que poder estar en un marco contextual como la universidad o sea generar de todas nuestras capacidades de nuestras potencialidades y de nuestro bagaje a lo largo de toda una vida como artistas y como educadores generar un marco teórico y práctico donde poder intervenir como protagonista o sea que hay una formación que somos capaces de arrostrar o sea que estamos preparados para ello en distintos campos y que de ahí salga un producto entrecomillado o no me gusta la palabra producto pero que tenga esa seña y identidad propia de lo que se ha hecho en la fundación a lo largo de los años y de el objetivo principal que supone el proceso museo o sea yo creo que eso sería como un contrato como esa posición yo creo que lo aportamos aquí yo además es algo que yo trabajo mucho en todos los espacios de Oficio y Tiempo Libre no 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 como algo con algunas de las variaciones que has hecho del tema de hay monitores y monitores hay animadores socioculturales y animadores socioculturales digo que hay que verlo y aquí tenemos gente que que llega al museo desde esa experiencia de Oficio y Tiempo Libre para hacerlo pero que sé que es algo y aquí ya en este espacio de la Testalera si veis las fotos este espacio surgió como el espacio en el que hacían los campamentos de verano para los hijos de los empleados de Cristalería Española de hecho la piscina que hace algún año en verano algunos se han bañado porque el agua siempre está fría aquí es uno se mete y dice pero ¿por qué me llega aquí? porque estaba hecho para lo que eran niños y niñas es decir que a lo mejor alguna escuela de verano algún campus incluso a lo mejor en este espacio que siempre nos acogen pues podría ser bueno porque de hacer una primera experiencia nos puede ayudar a ver qué otro tipo es decir no se trata de hacer muchas cosas yo creo que lo que se trata es montamos un proyecto de escuela de verano vemos cómo podemos plantearlo para niños y niñas y al final es con esa experiencia para el próximo curso podemos hacer algo teniendo en cuenta también que aquí pues que tenemos un poquito yo creo que todas las cualificaciones para irlo y de escuela de verano también como posibilidad de formación para profesores de todas las áreas la universidad súper importante hay una cosa creo que nos quedan ya dos minutos ni nada listo pues Natalia es la última un poquito respecto a esto y es una parte muy concreta en la universidad se ha abierto hace poco se ha creado la cátedra para la justicia social y la educación de la UNESCO en la UNESCO de la UNESCO como parte de ese grupo un grupo de investigación también de Gospat y yo hablé con Javier Murillo de forma como digamos social si le dije que considero que el programa MUSE que la fundación está trabajando muy en sintonía con la cátedra además de la conexión con Javier la cátedra está en educación y yo creo que contactar con ellos podría ser una forma para muchas posibilidades digamos luego en las universidades esto es a nivel general en AVEL están los títulos propios si hay suficientemente potencia en cualquier departamento de cualquier universidad que no tenga muchos títulos propios entonces bien por eso quiero decir que pero esto sí es para hablarlo como en todas las universidades plantear un título propio de formación artística desde el MUSE en vinculación a los másteres que existen ahora mismo en la comunidad de MUSE que son en Medias Artes el de educación sí podría estar conectado como un módulo para proponerles siempre colaborar con ellos en las prácticas y todo eso pero a lo mejor y también está con el máster de arteterapia porque en arteterapia aunque es completamente diferente el enfoque hay una parte del título que dice aquí iríamos a conseguir algo específico nuestro la metodología nuestra no la queremos vincular con el tema de arteterapia con todo el respeto no digo que yo creo que tenemos potencial de 20 años en España 26 años de trabajo en Europa un montón de profesionales que se ha hecho un trabajo impecable es un reconocimiento es decir hemos trabajado en estos años con más de 2 millones de niños y niñas y ese bagaje bueno pues ver un poquito qué podemos hacer no es hacer grandes cosas lo que yo creo que podemos plantear es empezamos a poner un bueno las semillas del trabajo pero por un tema porque yo creo que en la medida que seamos capaces de trabajar de trabajar en red y enredar a otras administraciones a ver y trasladar también el potencial que tenemos también es algo que yo creo que lo podemos ir trabajando con otras instituciones otras ONGs que están trabajando temas de infancia y temas de los niños y niñas es decir muchas veces estáis trabajando en los centros y llevan de SES de Chisdre de UNICEF y después esta semana está aquí de UNICEF que estamos hablando de derechos humanos y tal yo creo que tenemos que ser capaces de ese potencial trabajarlo y reforzar digamos que hay un tema que a la fuerza estamos trabajando mucho en el muse que es el tema del buen trato a los niños y niñas de todo el tema de violencia de situaciones y lo estamos trabajando pero si alguien está también como capitalizando toda esa idea es el Chisdre o por ejemplo UNICEF entonces si en estos espacios de trabajo a nivel de escuela de formación vienen también ellos para contar sus experiencias y su trabajo cuando después coincidamos en un mismo espacio con los niños y niñas pues vamos a generar esas herramientas yo creo que se trata de empezar a caminar e irlo viendo y tal aquí por concluir yo el deseo es que el día a día no nos coma todos estos buenos principios y sueños es decir que tengamos en cuenta que tenemos que ir como a doble realidad y que no nos no nos dejemos caer por el desánimo es vamos a ir trabajando en realidades paralelas una cosa es el día a día tenemos que volver a los centros y seguir enredando viendo cómo planificamos empezamos el curso pero que no tengamos de perspectiva también este sentido de hacia dónde queremos ir en matemáticas hay una teoría que dice que las líneas paralelas se juntan en el infinito pues vamos a ver si se juntan o no no sabemos y en todo caso líneas paralelas que cada vez van haciendo más trabajo en red al final terminan juntándose y superponiéndose yo creo que por ahí tenemos que ir viendo pues damos por terminada este grupito digo porque algunos íbamos aquí sentados ya para venir enseguida el resto de los compañeros vienen ahora aquí porque hacemos aquí el cierre de las jornadas de las jornadas